En el mes de septiembre dieron inicio los cursos libres que imparte danza universitaria dirigidos a niños, niñas, población adulta y adulta mayor. La inscripción se mantiene abierta durante todo el año y comprende una oferta variada. Carolina Valenzuela Hernández, productora de Danza U, explicó los géneros de danza que se imparten actualmente. Estamos ofreciendo cursos de ballet para adultos que se ofrecen en nivel intermedio y principiante y también ofrecemos cursos para niños de pre-ballet y de jazz. Además ofrecemos un curso de danza contemporánea intermedio también. Y aparte de los cursos libres también, que es un curso gratuito que se ofrece por Zoom, tenemos un curso de danza para gente adulta mayor. Los cursos libres de danza universitaria son un servicio que se ofrece desde la Universidad de Costa Rica, dirigido no solo a la comunidad universitaria, sino también al público general. A través de esta iniciativa se pretende trabajar desde un eje de acción social y velar por la democratización de la danza. Angie Rauseo, a sus 68 años, ya cuenta con 4 años de ser estudiante del curso libre de ballet. Nos cuenta su experiencia a continuación. Me motivó que toda mi vida he querido bailar, toda mi vida he querido hacer ballet. También ha sido, digamos, para mí como persona, soy muy ansiosa. Entonces, este momento que estoy aquí a mí se me olvida del mundo. Se me olvida que tengo hijos, que tengo nietos, que tengo esposo, que tengo todo. Es increíble porque uno sale con una energía mucho mayor, ¿verdad? Es como, es mi espacio, es mi tiempo, es mi momento de estar aquí, de hacer lo que yo quiero, lo que yo ha sido, lo que a mí me gusta. El costo de la mensualidad de los cursos varía según la cantidad de clases que se reciba a la semana, que van desde una a tres clases semanales. Puede obtener más información al 25 11 55 64. Gracias por ver el video.